¡Buenos días a todos! ¡Dile hola! Oiga, Gabriel está un poco serio Porque se ha levantado con un pizquito de tos ¿Verdad? Y es que hace un frío ¿Verdad que hace mucho frío? Hace un frío, señores Que está cayendo nieve En la cumbre ¡Ay! ¡Ay! A ver, que solo quiere que lo coja Oiga, Gabriel está mimosito Porque solo quiere que lo cojan Y es que no podemos ir a ningún lado Porque hace mucho frío Y está cayendo nieve en la cumbre Y... Y nada Nosotros queríamos ir a verla Pero con Gabriel Malito no podemos ir Así que va a ser que este año la nieve no Para una vez al año Y que cae en Gran Canaria Pues no podemos ir a verla Así que nada Nos quedaremos en casita Aquí con este niño Encima mamá también está malita del estómago ¿Verdad, Gabriel? Mamá está malita del estómago ¿A que sí? Sí Y nada, hoy Hoy, hoy, hoy Es decir Ustedes lo verán Lo habrán visto Si estoy grabando El martes Y publico el miércoles Pues ustedes lo habrán visto ayer Hoy vamos a publicar El vídeo del cumpleaños de Gabriel ¿Verdad, Gabriel? Bueno, de la celebración Porque el cumpleaños es el viernes Que también el viernes le haremos algo Le haremos una tartita Unas fotos molongui-molongui ¿A que sí, Gabriel? Y ya hace un añito Y parece que fue ayer Cuando nació Dios mío El tiempo se pasa volando No nos da tiempo Ni de disfrutarlos Ni nada Ay Y nada El viernes tenemos también revisión Con Sheila y con Rubén Mira cómo tengo que poner el pie Para sujetarlo Porque ese niño pesa tanto ya Que es que no puedo poner Y nada Nosotros vamos a seguir aquí Que a ver si este niño se duerme Y yo puedo trabajar un poquito En el ordenador ¿Verdad, Gabriel? Él hoy no quiere nada Él hoy solo quiere mimito Caprichito Y más nada ¿Verdad? Mira la boquita Mira la boquita A ver tu boca A ver ¿Quién es? Dile hola Dile adiós Adiós ¿Le tiras un beso? ¿Eh? No, le dio vergüenza ¡Ay, ay, ay, ay! Venga Un besito Así Mira cómo te enseñó mamá Mira ¡Muaah! ¡Muaah! ¡Ve tú! ¡Venga, ve tú! ¡Venga! No Tiene vergüenza Hoy no quiere dar besito Escuchen Escuchen Está cayendo una A ver si puedo grabar un poquito Miren cómo cae No puedo grabar mucho Porque mojo todo el móvil Lógicamente, pero Ahí está cayendo No sé si se aprecia bien Mira ahí se aprecia Cómo cae el agua ¡Ay! Y ahí en el suelo Haz un frío Y que pa' qué Que pa' qué El frío que hace Está cayendo buena Ya el coche se me limpió Y aquí está El pajarito más bonito ¿Está viendo la lluvia? ¿Eh? Gabriel está flipando en colores ¿Hace un frío de nieve? Qué horror el frío que hace Gabriel, ¿qué está viendo? ¿Está viendo la lluvia? ¡Guau! Cómo cae la lluvia, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Que se está mojando todo? ¡Sí! ¡Está lloviendo mucho! ¡Ah! ¡Ahora! Buenas tardes de miércoles Aquí ¿Dónde? Asómate a un lado Y por ahí No está Por ahí Está Rubén sin gafas Es que Está aquí Gabriel, la partió de nuevo Gabriel las partió Porque no, a ver Un niño se las partió en el cole Sin querer Jugando Entonces Fue a la óptica Se la pegó Pero se ve que el pegamento No era muy bueno Que Gabriel se las jaló Y se le partió otra vez Mira por ahí Por ahí Y entonces Ahora nos paramos en el campo Para comprar la gotita Para comprar la gotita Y darle ahí un puntito Porque ya le mandamos a pedir Las gafas nuevas a Rubén Pero Estar en YouTube El viernes O el lunes Las lunes con gas Nuevas Pero hay que esperar a que vengan Así que mientras vienen las nuevas Tiene que aguantarse con la pieza Así que Hay que pegarlas No queda otro remedio Y esperar ¿Verdad? Qué cara tienes Qué cara tienes Rubén No quiere hablar Están enfadados No 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 One I want you Ya 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 Buenos días a todos Buenos días de jueves No he puesto ningún vídeo Porque ya puse uno el lunes Y puse uno el martes Y puse wifi rápido Porque menos Ajá Entonces Pondré uno ya el viernes Más o menos Y nada Aquí estamos Todavía está lloviendo Hace mucho frío Ya lleva cinco días lloviendo Ya cinco días lloviendo ya Hace bastante frío Estamos lloviendo para el colegio Que se nos hace un poquito tarde Y hoy empezó Todo el que cumple el todo Febrero Hoy empieza febrero Que viene mi cumple Dentro de poco ¿Cómo? Y mañana es el de Gabriel Oficialmente Mañana tenemos que ir a la óptica Hoy no me gusta Porque ya se Ya celebramos el cumple de Gabriel Pero el cumpleaños Mañana oficialmente Día 2 Y el mío el 7 Mañana vamos al médico Que es lo que nos gusta A mí Mañana vamos a la revisión Con Cerecom Rubén Que nos toca revisión Exactamente Y a mí no me gusta Por lo del parillo Que se ven que poner Para mirar La tesis que tiene Porque molesta un montón ¿Está rico? ¿Está rico? Yo no quiero Yo no quiero Cómentelo tú Que está rico Coméntela tú Que está rica Mi cachi ¿Qué has hecho? Chacho No me hace caso Oye Buenas Estamos a viernes Estamos a viernes Ya empieza el fin de semana Aquí sigue el frío Y las lluvias Miren el piso Todo mojado Y encima lleva 6 días lloviendo Lleva 6 días lloviendo Por lo menos Sí, es verdad Es verdad Bueno, llueve y para Llueve y para Pero están los días chumos Ahí tenemos a Irenea No para de estirarse Irenea Eso es tema de la educación Irenea Ah, yo qué sé Aquí está grabando Espera, espera Quiero enseñarle algo Quiero enseñarles algo Uh Ah, el slime Con bolitas Con bolitas Mira ¿Me vas a hacer Que se vean las bolas? Aquí Mirenla Con bolas A ver Déjame tocar Se te pega Se te pega Cuácala Mira A ver no se me pega Mira El slime con bolas Sí Ahí está Seila Seilita Que Seila Acaba de ir A revisión Con Rubén Y le han pegado Una vacuna Seila Le pusieron Una vacuna Sí, le pusieron La vacuna De la gripe Porque Seila Coge mucha gripe Y entonces Le pusieron La vacuna de la gripe Por ahí atrás Está Rubén Escondido Por ahí Nene Asoma la cabecilla Lo ven por ahí Lo ven por ahí Y el diablo Y el bicho El bicho Que hoy cumple Que hoy cumple Un añito Hola Gabriel ¿Cuándo? 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 Dile Hoy es mi cumple Hago un añito Sí 2 de febrero Lo que pasa Lo que pasa es que Se lo hemos celebrado El otro día Porque ya lo expliqué Lo vuelvo a explicar Por si no lo vieron Porque Sejito Cumplía el 31 Y como este fin de semana Seila y Rubén Se van con su papá Pues no podíamos Celebrarlo hoy Por ejemplo Porque se van después A las 3 O 3 y media Entonces no lo podíamos Celebrar hoy Y lo celebramos A ver que no me veo Aquí Y lo celebramos El 28 por eso mismo Para que lo celebraran juntos Y nada Estamos esperando a Raquel Que ha ido al banco Y para no salir todos Porque hace frío Y está medio lloviendo Pues nos hemos esperado En el coche Dime El cumpleaños de Sejito ¿El cumpleaños de Sejito? El cumpleaños de Sejito Es el 31 Que ya pasó Que ya pasó Ya fue el otro día Perdón Pero es que tengo mucho sueño Pero nos hemos tenido Que levantar temprano Y encima Gabriel Anoche Quería juerga Porque se levantó Un montón de veces Soraya Gua, gua Gua, gua Dice Mira la manilla Ahí, mira la manilla Soraya Es parte que Yo me metí Para mi país Una cosa A ver Arlinda No dejes como 5 comentarios En cada vídeo ¿Vale? Esto es para mi primer La pobre Déjala que Arlinda es una seguidora Y pone comentarios En casi todos los vídeos Muy bien Arlinda Dale like Compártelo Para que todo el mundo lo vea Muy bien Yo lo comparto Lo que en mi vídeo No se suscribe Muy bien Comentario Y también dejen en los comentarios Que quiere que rifemos Que Dígame algo No sé Deme ideas De que rifemos Cuando lleguemos a 500 Hacemos una rifa ¿Qué es eso? Una rifa es Compras algo Y lo rifa Y lo rifa para que alguien Se lo gane Y así Más gente Se suscribe al canal Y así Hacemos una rifa Para que la gente Se anime Se anime Y tal Eso Si llegamos a 500 Hacemos la rifa Así que Pongan en los comentarios Que podemos rifar No se pasen tampoco No voy a rifar un iPhone Que no tengo dinero Para un iPhone Pero bueno Que Si Algo fácil Algo fácil Que somos 500 No somos 500.000 Pero Eso Vayan dejando sus comentarios Y eso Si Es verdad que dice Irenea Si llegamos a 500 Hacemos una rifa Y si llegamos a 1000 Hacemos una quedada Pero una quedada Molongui De esa guapa En un sitio chachón Con sus rifas Con sus cositas Ahí guapas Para que conozcan a Soraya Y a los niños Para que conozcan a mí Conozcan a los niños Conozcan a Gabrielito Que Gabrielito es la estrella Del canal La estrellita Que cumple un añito Que Como se pasa el tiempo Parece que fue ayer Cuando estaba Cuando estaba embarazada Se pasa el tiempo volando Ay Que nostalgia Por qué crecerán tan rápido Estos niños Por cierto A ver Vamos a dejarlo claro A mí no me gusta Meterme en estos temas Pero Es que el otro día Estaba viendo un directo De Clarice Que me encanta Tamara Tamara me encanta Clarice ¿no? Si, si Clarice Es que como siga a varias No vaya a ser que me equivoque Pues La pobre Yo no sé por qué Se meten tanto con ellas Tío ¿Por qué se meten tanto con ellas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rellenita? ¿O qué? ¿Qué pasa? Que yo ahora no puedo ser rellenita No puedo llevar gafas Porque se meten conmigo No puedo llevar baratos Porque se meten conmigo ¿O qué? Sachos Dejen a la gente tranquila Por favor Que tanta gente diciendo cosas No tienen vida No tienen Cosas que hacer Porque no lo entiendo Si no te gusta la tía Si no te gusta la chica No la veas Simplemente Ya está Es que O no la sigas Exactamente Vamos a ver Si te picas o comes Si tú la sigues Es porque te gusta Entonces No pongas comentarios negativos Coño Que parece que tienen envidia De verdad No lo entiendo En fin Que no me gusta hablar así Porque parezco una verdulera Pero es que me da coraje Y entonces Eso que Clarice es una Una chica Que se llama Tamara Que tiene dos niñas Una niña se llama Martina Y otra niña se llama Mía Y A mí me encanta la chica Porque dice las cosas Tal y como son Y punto Y a quien no le guste Que no mire Es lo que hay Es como yo Si te gusta bien Y si no también Y me gusta por eso Porque es muy clara Igual que yo Y entonces Que pasa Que están fijos Metiéndose con ella La verdad No lo entiendo Será porque A lo mejor La chica Se ha quedado Un poquito Rellenita Después de dar a luz Pero claro Hace un año Y poco que dio a luz Que espera la gente No entiendo Y que Si es rellenita Amo ella Feliz rellenita Y que pasa Y que pasa No puede ser rellenita Es que no Eso es que tiene dinero Va a comer Exacto Pero vamos a ver Y aunque no tenga dinero Si a ella le gusta Estar rellenita ¿Qué le importa a la gente Si yo soy gorda Regorda Súper gorda Re que te que te que Que gorda O re que te es flaca Si yo soy feliz Exacto Si yo soy feliz así Bueno No le sigas no Porque eso es una enfermedad Pero Si yo soy feliz así A ti que te importa Es que me da coraje Porque la pobre A ver Yo no digo nada No me gusta Me interviene estas cosas Ni nada Y más yo que estoy empezando Pero Me da pena Porque la pobre chica Estaba haciendo un directo Y yo que sé Se le ve súper afectada ¿Sabes? Y súper Como que A ella le afecta bastante Lo que digan de ella Entonces vamos a ver Es una putada Hablando claro Que se pongan a criticarte Cuando tú lo único que estás haciendo Es subiendo tus vídeos Porque quieres que la gente te apoye Y porque quieres que todo el mundo vea Lo que estás haciendo Y lo que tal Como hago yo Vamos Y en verdad A mí nos gustaría Que me pusieran comentarios negativos ¿Que me ponen comentarios negativos? Pues oye A ver Hay que aceptar Todo tipo de críticas Pero una cosa es aceptar Todo tipo de críticas Y otra cosa es Que solo te pongan comentarios negativos Joder ¿Entiendes? O que se abra un foro Hablando solo cosas negativas de ti No Entonces eso Pues nada Quería dejarlo claro Que me da mucha pena Así que Le mando muchos besos A Tamara Y nada De mi parte Yo le digo Que no haga caso a nadie Que haga lo que quiera Y que siga haciendo como es Así clara Y a quien le guste bien Y a quien no también Punto en boca Se acabó No hay más nada que hablar Y nada Que ánimo Tamara Muchos besos Y que sigas para adelante Que eres una crack Así que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video